Mis días sin ti Mis días sin ti son tan absurdos, tan agrios, tan duros Mis días sin ti, mis días sin ti no tienen noches Si alguna parece es inútil dormir Mis días sin ti son un derroche Las horas no tienen principio ni fin Tan faltos de aire, tendríanos de nada Ya te ves servible, basura en el suelo Moscas en la casa Mis días sin ti son como un cielo Sin lunas plateadas ni rastros de sol Mis días sin ti son solo un eco Que siempre repite la misma canción Tan faltos de aire, tendríanos de nada Ya te ves servible, basura en el suelo Moscas en la casa Pateando las piedras Aún sigo esperando que vuelvas conmigo Aún sigo buscando en las caras de ancianos Pedazos de niñones, pedazos de niñón Pasando motivos que me hagan creer Que aún me encuentro con tu vida Por viendo mis sueños Ahogándome en llanto Extrañándote tanto Mis días sin ti Mis días sin ti Mis días sin ti Como duelen los días sin ti 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 Que se arruinen los caras Con los canales de noticias Con lo mucho que odio la televisión Que se vuelvan anticuadas las sonrisas Que se extingan todas las puestas de su Que se supriman las doctrinas y bebés Que se terminen las películas de acción Que se destruyan en el mundo los placeres Que se escriba hoy una última canción Pero que me quedes tú Pero que me quedes tú Si me quedas tú Que me quedas tú Que me quedas tú Que me quedas tú Y se coman las sobras de mi inocencia Que se coman las sobras de mi inocencia Que se vayan uno a uno los amigos Que me quedas tú Que me quedas tú Y el beso Y el beso que inventas cada día Y que me quede aquí Después del ocaso Que me quedas tú Que me quedas tú Para siempre tu melancolía Y el beso Que me quedas tú Y el beso Que me quedas tú Y el beso Y el beso Que me quedas tú Que me quedas tú Me queda la vida Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí Que tuve distracción, que dulce sensación Y ahora que andamos por el mundo como en ese y benitín Yo te encontré varios las cuñas que te hicieron por ahí Pero mi loco amor, eres tu mejor doctor Voy a curarte el alma en duelo Voy a dejarte como nuevo Y todo va a pasar Pronto verás el sol brillar Tú más que nadie mereces ser feliz Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar Lo sé que sobran un mar Y aunque haya sido en extranjero hasta en tu propio país Si yo te digo cómo dices, tú aún dices ¿Qué decís? ¿Qué decís? Y lloras de emoción Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar Lo sé que sobran en el mar